Chiada vive de manera festiva y las papas cremosas sin perder nunca ese toque especial les mostraré cómo hacerlo ella vuelve con más ideas uso de semilla de uva porque me parece que el aceite de oliva tiende a ser más fuerte para los chiles y muchos secretos si son más oscuros y con manchas marrones son más picantes para celebrar cada día picante de los chiles un cariño chiada en casa de lunes a viernes solo aquí en Food Network